Documentos de identidad de origen, como así también las documentaciones pertinentes para estar en el país, ya que los mismos son extranjeros. Por tal motivo, ahora se le trasladó a estas tres personas hasta la oficina del Departamento de Investigaciones, donde estuvimos consultando en el núcleo de inteligencia de la Policía Federal, quienes nos comunicaron que las tres personas verificadas el día de ayer contaban con frondosos antecedentes consumados en su país de origen. Es por ello que ya en coordinación con la Dirección General de Migraciones y por resolución número 116, se procedió a la expulsión de estos tres ciudadanos brasileros ya en la cabecera del Puente de la Amistad de Ciudad del Este. ¿Cómo llegaron a estas personas, comisario? Bueno, ya semanas atrás, verá, estuvimos recibiendo informaciones, verá, de personas plenamente identificadas, quienes tienen, verá, negocio, verá, acá en la zona céntrica de Encarnación, quienes nos comunicaban, verá, de que justamente personas con acentos extranjeros apersonaban hasta sus respectivos negocios, donde ellos ofrecían, verá, un servicio de una plataforma, de una plataforma de redes sociales para estar, verá, realizando propagandas pertinentes de sus respectivos negocios. Quitaban fotografías de los lugares y posteriormente se retiraban, verá. Llamaba la atención de esta, la forma de actuar de estas tres personas, verá, a los propietarios de los locales, por lo que nos, ya habían comunicado, verá, hace semanas atrás, sobre la presencia de estos por la Ciudad de Encarnación. Es por ello, verá, que una vez que ayer nuevamente tuvimos la ubicación de estos ciudadanos ya en mención, procedimos, verá, a trasladarnos hasta el lugar, a identificar a estas personas y como te comenté, por no estar contando con su documento de identidad, tanto el documento de entrada al país, es que se le traslada a ellos acá, ya por la violación de la ley 978 de migraciones. Ahora, ¿se puede presumir cuáles eran las intenciones de estas personas al sacar fotos y visitar los negocios? ¿Tendrían algún plan armado? Bueno, hoy en día, verá, las personas se ingenian, verá, para realizar algún tipo de hecho punible, sea de estafas, todos somos, yo digo, testigos, verá, de los diferentes métodos que aplican hoy en día los delincuentes, verá, para tratar de estafar a sus posibles o futuras víctimas. Es por ello, verá, que a nosotros nos llama poderosamente la atención de que como ellos estaban en forma ilegal en el país, no contaban con su identidad, como también de su entrada, con su entrada al país, y son personas con frondosos antecedentes. Estas tres personas, tenemos o presumimos, verá, de que estaban queriendo realizar algún tipo de hecho punible ya a futuro, verá, una vez que obtengan todos los datos, fotografías u otras informaciones, verá, de sus futuras o próximas víctimas. ¿Cuáles son los antecedentes por el cual estaban siendo buscados? Bueno, los antecedentes consumados que ellos tienen en sus países de origen son estafa, uso indebido de documentos de identidad, tráfico de droga e inclusive perturbación de la paz pública. ¿Puede ser la identidad de estas personas? Sí, le facilito. Bueno, se trata del señor Dalma José dos Santos Pontes, de 41 años, Mario Ricardo da Silva Roque, de 28 años, y la señorita María Eduarda Bordini, digo bien, de 22 años, todos ciudadanos brasileños. ¿Podrían ser miembros de una asociación criminal conocida, comisario? Bueno, nosotros no podemos descartar nada, así también, verá, estamos en una etapa incipiente, tenemos informaciones que podrían haber otras personas, verá, parte del grupo que estarían también todavía en la ciudad de Encarnación, por lo que vamos a estar trabajando, verá, para poder ubicar a estas personas y seguir, verá, consultando a nuestros pares homólogos del Brasil, verá, sobre la situación real de estas personas para tratar de evitar, ya que eso es nuestra, también, intención, era tratar de evitar un mal peor que pueda llegar a ocurrir el día de mañana.